Tenemos un enemigo aquí delante, chavales Primer eliminado, empezamos bien El torneito, como veis voy a ir con un Packet Loss que me va a dejar jugar medio medio fuego Vale, viene otro, eh Chavales, viene otro, o sea, está bajo el pavo ¡Ay! Chavales, recordemos que no llevo buen ¡Ay, este tiene un malo! Bueno, ya, malo o no malo, mirad como jodas Señores y señoras Estamos en nuestro crime Wow, esto fue raro, eh Esto así, esto así, esto así Me cubro Una doble cubillo aquí Y ojo al rayo que me estoy guardando Los dos son primillos priméticos Ya ¡No! ¡No! No se puede creer como se oye de las ratillas estas La que hay uno ahi o quien ha puesto esa rampa Aún tengo que aguantar la altura, no es momento del rayo Ya en 3 Ahora es el momento del rayo Ahora es el momento de acabar Vamos chicos, primera partida del torneo victoria Y con paquetlos, espero que la siguiente no tenga paquetlos También te digo No se puede creer Diago Zer es uno de los pocos streamers que merecen que lo vean. Había un pequeño bachecillo que impidió que volviera a subir a la meseta que estaba en la altura. Putada. Chavales, no me han dado la mirilla esta. Chavales, chavales, no me han dado esta mirilla. Chavales, no, 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 no ha pasado eso. O sea, realmente yo ahora mismo debería estar muerto. No me he fijado en la mirilla que yo llevaba, pero para mí las posibilidades de que me dropearan la mirilla térmica o una por seis era prácticamente nula. No me lo puedo creer. Cuando he apuntado digo, no me lo puedo creer. Oye, pero ¿a qué estás jugando? ¿Por qué te estás suicidando? Chavales, chavales. Vale, vale, empezamos, señores. Venga, vale, empezamos. Este tío pierde la cuenta. Ya hagas lo que hagas perdido la cuenta. Acabas de hacer stream sniping en un torneo oficial. Bro, mucho enemigo, tío. O sea, demasiado enemigo, bro. No, 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 bro. No, bro, no, bro. Doble. Yo no puedo más. No sé qué tengo con los spots, chavales. Chicos, y hasta aquí ha llegado todo mi performance del torneo, hasta aquí ha llegado mi mental y hasta aquí ha llegado todo. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No voy a llegar a la skin, tío, con tres victorias en un torneo de Europa, 143 puntos y acordaros, no voy a conseguir la skin, no la voy a conseguir 143 puntos, pues por aquí tengo que estar, con tres victorias de los primeros, ¿vale? Esta gente cuántas victorias tiene, tiene dos, porque no saco yo los primeros aquí Top 500 de Europa, vamos, top 500 de Europa, chavales Por un punto, se va a quedar en 144, por un punto, por una kill chat GGs, tres victorias magistrales, no me sirven para un top 2600 GGs